¿Cómo están familia? Bienvenidos a esta cadena nacional. Siéntense todos en sus curules. Vamos a empezar este programa. Le llega, va que me quedó chingón. Somos una nueva revolución, chamaco. Así que yo también voy a pedirles el voto de paso. Y bueno, ya saben, voté con la casilla número 4 de Sara Morales, del partido de la golondrina, allá en San Michael, para que hagamos una nueva revolución. No queda de otra. Tenemos que hacer los cambios trascendentales. Marque la casilla 4 de Sara Morales, en el partido de la golondrina en San Michael. De hecho eso, familia, vamos a ver un programa en el cual nos va a permitir hacer una reflexión de la niñez, del antes y el después. Bajo la era de Alfredo Cristiani, hasta Karen Morgano, llamémosle la época oscura de lo mismo de siempre. Porque siempre mandaron, siempre mandaron. Lo único que hacían es que se maquillaban de la bandera política que en turno manejaba el ejecutivo. Arena siempre estuvieron ahí los empresarios, estuvo Calleja, estuvieron los Poma, los Crin y quién sabe más todos esos apellidos de los cuales siempre se apoderaron de la riqueza de la población. Pierde el partido Arena, la ascensión de Mauricio Funes y que creen? Siguen ahí todavía los mismos de siempre, enquistados. Siguen. Siguió Simán, siguió Davú, siguieron los Crin, siguieron los Poma, comandando. Ahí, ahí seguían los mismos de siempre. No cambiaron nada. Siempre lo único que hacían era luchar por a ver quién le tocaba el turno de robar. Pero aquel poder fáctico que nadie eligió son los que seguían mandando. Y sabe usted cuál es el producto de ellos? Sabe usted cómo nos ven estos estos políticos mierderos. Quiere ver? Bien, le voy a mostrar una comparación y verla ahora. Acá la tenés. Perdón, no era esa, era aquí en Twitter. Mire, aquí la tenemos. Fíjese usted qué es lo que dice por estos lados. Mire, aquí la puede ver y aquí está la primera dama. Me voy a desaparecer para que ampliarle mejor el concepto de este video. Mire, aquí está cómo nos miraban los políticos. Vea, ahí está Nidia Díaz entregando papitas a los niños. Entregando Dulce del Chavo del Ocho, Margarita de Escobar. Y arriba usted puede ver a nuestra primera dama entregando computadoras de él. Ya quisiera yo una de esas, yo todavía tengo que andar viendo el precio, a ver para cuál me alcanza. Así que familia, vea usted cómo nos tenían. Ahora vamos a ir un bloque más abajo, en donde vamos a preguntarnos cuál ha sido el producto. Cuál ha sido el producto del FMLN y del Partido Arena. Cuál era esa juventud del Partido Arena y del FMLN. Esa que ellos construyeron. La vamos a ver a continuación porque tenemos que hacer un paralelo del producto de estos gobiernos incompetentes. Veamos, aquí lo tenemos. Estos jóvenes que ustedes ven acá son el producto de los malos gobiernos. Son producto de nuestros, de nuestras malas decisiones a la hora de votar. Aquí, ¿a quién ve usted? Pues efectivamente, aquí se encuentran las maras o las pandillas, como usted quiera denominarlos. Son estos los productos del mal gobierno de Arena y el mal gobierno del FMLN. Una juventud que a mi juicio pudiera haber dado muchísimo, pero muchísimo desarrollo a nuestro país. Pero sin embargo, ellos se tuvieron que ir por el mal camino, porque aquellos que fueron los encargados de darles un nivel de vida con el cual ellos pudieron haberse desarrollado de manera positiva para contribuir a la sociedad, no lo hicieron y se robaron sus donaciones. Estas son las cosas que a mí de verdad me molestan, me irritan mucho, porque nuestra gente, nuestros jóvenes, no tenían la necesidad de estar ni de caer bajo estas mismas circunstancias. No lo tenían, hombre. Ahora voy a hacerle una comparación de cómo estaban en el pasado nuestra niñez con lo que va a ser ahora la era de Nayib Bukele. Vean, acá lo puede ver, mire, usted ve simple y sencillamente, me voy a poner acá porque a veces YouTube se pone un poco fresa, pero bueno, usted ya vio qué es lo que hay ahí. En la era de Nayib Bukele y aquí ya tenemos la era del FMLN y de Arena. En el pasado, el FMLN, ¿qué es lo que decía? Él les entregaba armas a los niños. Después, en la era del partido Arena, a estos jóvenes se les entregaba dinero para que mataran a la población. Ahora, en la era de Nayib Bukele, se les entrega computadoras para que ayuden a desarrollar nuestra sociedad y todos vivamos en una sociedad llena de oportunidades. Usted tiene para elegir o se queda a la izquierda con una niñez que le está ofreciendo ahora la oportunidad de desarrollarse bajo la era de Nayib Bukele o continúa con los mismos de siempre. Es su decisión, familia. Así que aquí le dejo este video para que usted reflexione. Así que espero que les haya gustado. Mi nombre es Marcelo Larín y esta es la nueva revolución de El Salvador.